TARAUROKA AMATAN 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 Son oíkino un Nogono pinaum toy haan Lati ka amatan Ningko kokonko wasanmen Ni agar, parao rigoso no Ni agar, puhan dihotono Ni agar, jago'n digatami Sosido no unduk ngadau Koposori minodul Kamoso no unduk ngadau Meneguban, manampasi kubah sana Sosido no unduk ngadau Haa awuhuhu apanto Ki nambasan ni agar tahan Do konduk ngadau Saan do kina dasa'n Komis kaga sa'kin tangan Ungkus kama hoi ngadau Tuhun tohun tohun Iso noíkino un Nogono pinaum toy haan Lati ka amatan Nihko kokonko wasanmen Ni agar, dadau rigoso no Ni agar, puhan dihotono Ni agar, jago'n digatami Sosido no unduk ngadau embracing conquer Ke pulang Tauduk ngadau Hasil no unduk ngadau Komis kera ivalu dieg любов Disedeng tangan Aduh Kemoso Di humi superficial 눈 Kemoso In Tauduk ngadau Meneguban, manampasi kubah sana ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!